Hemos tomado, vamos a dibujar, siempre me gusta representar a la persona como centro de acción de las acciones o como centro de las acciones que se toman. Esa persona tomó una serie de datos, mediciones, fotografías, ¿ok? Tiene mucha información que ha recabado, pero el detalle ahora es seleccionar. Esa es una de las cosas más difíciles, seleccionar qué es lo que realmente va al informe. Y peor aún, o si se quiere, un poco más complejo, es que no voy a mostrar toda la información, sino que yo voy a mostrar un condensado de esa información. Entonces vamos a aprender algunas recomendaciones de esa información. Afortunadamente, me parece que este grupo es un grupo valioso para conversar. Por eso a veces tal vez me extiendo y trato de no darle tanta importancia a aquellas cosas que quizás asumo que saben. Porque si tuviéramos un grupo que tal vez no tiene conocimiento o no está a nivel universitario, el tema de gráficas y de todo esto tal vez le sería un poco más complejo. Pero en el caso de nosotros creo que todos hemos visto una gráfica. Entonces vamos a sacarle provecho a esas gráficas y vamos a ver cómo nosotros condensamos los datos. Todos hemos visto las gráficas. Lo que tal vez no hemos asimilado es que nos sirven para concentrar información. Es decir, una vez que nosotros recogemos esa data, recogemos información, es necesario concentrar esa información de forma tal que podamos ver el comportamiento global. Y esta palabra es clave, comportamiento global de todas esas variables. Los datos, cuando están de forma concentrada, nos permiten mostrar de una manera más resumida y adicionalmente nos permiten analizar resultados. ¿Qué les decía yo al principio? Que el informe al final lo único que hace es generar recomendaciones y conclusiones. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Ese es el resultado, tomar decisiones con ese informe. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos concentrar datos. Yo les decía, déjenme ver si tengo uno por aquí, déjenme ver si tengo uno acá, para mostrarles un resumen ejecutivo. A ver. Yo tenía por acá. Yo tenía por acá. Ese es el resultado. Pero. Estos informes. Fíjense que estos documentos. La primera parte habla de un resumen. Ese resumen. Vamos a ir al resumen como tal. El prólogo. Y vamos a ir luego al resumen. Agradecimientos. ¿Por qué se hace ese resumen? Ese resumen se hace para que no tengamos que leer todo el paper para entender de qué trata, ¿ok? Son una, dos páginas, tres páginas y adicionalmente pues nos dice qué es lo que voy a encontrar, cuál es el capítulo 1, el capítulo 2, todo esto va dentro de ese resumen. Cuando nosotros tenemos un informe para un gerente, ¿ok? Usualmente no le entregamos el informe completo. Nosotros le entregamos lo que se conoce como un resumen ejecutivo. Ese resumen ejecutivo probablemente tendrá algunas gráficas, algunos análisis y las conclusiones y recomendaciones, pero en una o dos páginas a lo mucho. Entonces, porque si recordamos aquella pirámide de que la organización está hecha o está conformada por un estrato técnico o un estrato gerencial y un estrato directivo, el directivo realmente lo que está buscando es desde el punto de vista táctico estratégico que va a hacer la organización. Entonces, esos resumen de información nos sirven a nosotros para mostrar tanto un informe, un resumen ejecutivo o un informe también de gestión. Si nosotros todos los días generamos un informe y ese informe lo que dice es la cantidad de clientes que visitamos, a lo mejor anualmente tendremos que hacer un resumen de todos esos informes para mostrar un informe de gestión que lo que hace es compilar la data de muchísimos informes que hicimos durante un año. Entonces, entonces, es importante también que nosotros entendamos informe técnico, informe de gestión y el otro que les mencioné que es un resumen ejecutivo. Ok, son términos que no son iguales realmente. Ahora, todos nosotros estamos familiarizados con las herramientas más populares, si se quiere o más comunes, para lo que es la concentración de datos. Para nosotros es normal hablar de tablas y hablar de gráficos. Ahora, incluso combinados como están acá, donde está la tabla y está el gráfico. Pero hay algunas recomendaciones para ese tabulado. Yo estoy segurísimo que todos ustedes manejan esto a la perfección. Me voy a tomar el atrevimiento de repetirlo. Si alguien tiene alguna inquietud o alguna idea que pueda aportar, es bienvenida. La intención es que acá haya un aprendizaje bilateral, no solamente pues mi persona hablando con ustedes. Cuando nosotros tenemos datos de una sola variable, pero además esa variable pertenece a diferentes individuos, nosotros tratamos de tabular. Si nosotros queremos ver qué es esto, bueno, sé que podría por secuencia saber que aquí pareciera que hay 200 datos de algo. Y no sé qué es. O sea, es muy difícil visualizar esto acá. Al final estos son tipos de sangre, ok, tipos sanguíneos. Son unas muestras de sangre que se tomaron. Y aquí tenemos lo que se tiene acá son personas de cierto tipo sanguíneo. Ok. Fíjense cómo toda esa información, yo ahora la puedo condensar y digo, bueno, no me interesa mostrar toda esa información de manera dispersa. Vamos a indicar que lo que yo estoy mostrando es tipo de sangre, que hay un tipo de sangre A, uno que es B, uno que es AB y uno que es O. Y adicionalmente tengo una cantidad de individuos por cada tipo de sangre. Hay 85 de tipo A, 32 de tipo B, 13 de tipo AB y 70 de tipo O. Más adelante lo vamos a ir viendo porque describe acerca de esta tabla, pero me quiero adelantar con algo. Si a esta tabla yo le quito esto, señores, esta tabla no tiene ningún valor. Yo siempre debo en la tabla indicar el nombre de las variables. En este caso si es A, si es B y qué significa. Adicionalmente, las tablas y los cuadros, esto es lo que les acabo de decir, tienen que estar bien identificados. Pero no solo que estén identificadas las variables, sino que esté identificado también cómo se llama la tabla. Esto no puede fallar en un informe. ¿Por qué? Porque una cosa es redactar en la tabla, por decir de alguna forma, observamos o se observa, ok, no sé, X cosa, a decir en la tabla 1 o como se puede apreciar en la tabla 1. Porque si usted tiene un informe y el informe tiene, en la primera página tiene una tabla, en la segunda página tiene otra tabla, en la quinta página tiene otra tabla, y usted se refiere siempre, solamente que en la tabla se puede observar, la pregunta sería, ¿en cuál tabla? ¿En la de la página 1, en la de la página 3, en la de la página 5? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, para tabular, debo estar pendiente de la identificación de las variables y adicionalmente el nombre de esas tablas que estamos utilizando. Una de las cosas que nosotros también debemos trabajar cuando vamos a trabajar con estas tablas, siempre identificar columnas, identificar filas, ok, eso es vital. Saliendo de las tablas, vamos a los gráficos. Hay gráficos que son muy sencillos, que probablemente ustedes conocen, hay otros que quizás no son tan sencillos, y allí nos vamos, yo me voy a detener un poquito más en eso. Y quizás hay gráficos que ustedes, si les dicen en este momento para realizar un informe, ni se les ocurriría utilizar estos gráficos. Porque pareciera que lo que nos viene a la mente siempre es, son estos gráficos de barra, que son muy fáciles de interpretar. Obviamente, pues entre la pila o la barra sea más alta, de esa clase yo voy a tener una concentración un poco más grande. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también? Si quiero mostrar otras variables, puedo utilizar gráficos de anillos. Estos son típicos también cuando nosotros tenemos sobre todo resultados electorales o cosas similares a estas. Uno que es bastante, que está asociado a el avance de una serie de tareas es el diagrama de Gantt. Yo supongo que este lo conocen. Este es un diagrama que se genera muchísimo, sobre todo cuando utilizamos Microsoft Projects, para el tema de control y gestión de proyectos. Y la ventaja de este diagrama, si nosotros estamos haciendo un informe, es que nosotros podemos detenernos en un punto. Ok, en este caso nosotros podríamos hacer lo que llaman allí una bandera. Yo puedo ubicarme en un punto específico y podría establecer conclusiones como, bueno, de la tarea 1 se lleva 43, no sé qué unidad será esto ni qué es lo que están haciendo acá. Pero la tarea 1, que inició el 4 de febrero, pues faltan solamente 15 para terminar y se estima que terminen el 2 de abril. Entonces, este es un gráfico que es sumamente visual y entonces, pues, este, se llama así, diagrama de Gantt. Y usualmente lo utilizamos mucho para lo que es el tema de medir avances de proyectos. Estas banderitas, realmente en este momento no lo recuerdo, pero estas banderas tienen un nombre específico cuando nosotros estamos hablando de proyectos. No necesariamente yo tengo que utilizar un gráfico de barras o un gráfico de anillos. Yo puedo usar gráficos ilustrativos. Los gráficos ilustrativos, imagínense que el informe que ustedes están diciendo, que ustedes están realizando, perdón, es un engranaje que sufrió una falla en el trocoide. Si yo no entiendo, y volvemos al primer tema, el tema del código, ¿no? O sea, si yo no entiendo que es un trocoide, es imposible que yo pueda seguir este informe. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que después que yo hable de mi objetivo, que después que yo defina cuál es mi alcance de lo que estoy haciendo, que después que yo establezca normas y códigos aplicables, yo incluya una sección de términos y definiciones. ¿Ok? Términos y definiciones. Y dentro de esa sección de términos y definiciones, yo podría, definiciones, no siempre los términos y definiciones tienen que ser texto. Yo podría decir, ok, trocoide, el trocoide es XXXY, ¿cómo se puede apreciar en la figura número 2 de un diente asimétrico? ¿Ok? Entonces, es saber jugar con las imágenes y con los textos, no es hacer informes largos, es ser precisos y concisos en lo que estamos haciendo. Ok, también yo puedo utilizar gráficos de línea, hemos visto gráficos de anillos, gráficos de barras, gráficos de línea. Todos se pueden apilar, todos se pueden solapar uno con respecto al otro. Evidentemente, usualmente nosotros utilizamos graficadores. El graficador por excelencia que nosotros acostumbramos a hacer o utilizar es Microsoft Excel, pero no es el único. ¿Ok? Nosotros podríamos utilizar también, por ejemplo, MatCat, podríamos utilizar MATLAB, no sé, entre otros. ¿Ok? Evidentemente son un poco más complejos, pero también nos generan gráficas. Esto que nosotros tenemos aquí, podemos ver entonces que cada línea, la verde, la naranja, la azul y la roja, hay ciertas tendencias a lo largo de ciertos años. Eso es lo que nos da a nosotros el poder condensar información. Lo mismo que hago con líneas, lo puedo hacer con gráficos de barras múltiples y voy apilando, solo que por diferentes renglones. Este es un gráfico que a mí me gusta mucho en el término del visual thinking y de todo lo que tiene que ver con utilizar el gráfico como elemento expresivo dentro del informe. Porque en el caso, por ejemplo, de accidentes que han sucedido en una planta, ustedes ven que este gráfico, la gente entonces pone a lo mejor, pone casquitos. ¿Ok? Entonces, bueno, hay una cantidad de casquitos y estos son los días transcurridos sin accidentes. En este caso, son nacimientos anuales. Entonces, en vez de casquitos, pues pusieron bebés. Y así sucesivamente, es una forma amena, una forma visual agradable de representar cómo se va dando el proceso. Ustedes podrían, sin problema, utilizar un pictograma dentro de un informe. De estos ni hablar gráficos de sectores circulares. Aquí lo que se están comparando es el uso de las redes sociales Una recomendación que también quiero hacerle cuando vayan a hacer gráficos. Eviten utilizar colores similares. Fíjense que aquí pareciera que Facebook, pareciera, es este color que tenemos nosotros aquí. Siendo así, bueno, aparentemente todas las personas lo que más miran es Facebook. Este Pinterest pareciera ser este azul. Yo hubiera utilizado un contraste muchísimo más atrevido, tal vez un negro con un naranja, con un rojo. Buscando precisamente no tener confusión. Y otra cosa, chicos, recuerden lo siguiente. Casi siempre los informes lo terminan imprimiendo en blanco y negro. Entonces no utilicen colores, utilicen más bien entramados. Líneas, líneas así, líneas así, puntitos. A lo mejor este será cuadritos. Entonces traten de utilizar entramados precisamente por el tema de las impresiones en blanco y negro. Ajá. Ahora, gráficos tela de araña, gráficos radiales. ¿Quién conoce cómo leer estos gráficos? ¿Todos los han visto? ¿Saben cómo se leen estos gráficos? Si alguien no lo sabe leer, dice no. O sea, no tiene ningún inconveniente. Ok. Vamos a detallar, vamos a hacer un ejercicio de estos gráficos con ustedes mismos. Por favor, me van a ayudar escribiendo su nombre en el chat. Ok. Aunque acá los veo. Vamos a ver. Voy a iniciar haciendo un gráfico de estos para que ustedes entiendan cómo se trabaja con estos gráficos y por qué se hacen. Bien. Yo voy a colocar aquí, voy a colocar los nombres de ustedes. Aquí está Andreina. ¿Cuál es la situación? La situación es que yo quiero saber qué tan satisfechos están ustedes con este curso. Por ejemplo, Andreina. Yo tengo a Wilmer. Tengo también por acá a Zuleni. Vamos a ver cómo queda esto, ¿no? Zuleni. Tengo por aquí a María. María debería haber estado por aquí. Y está Felievis. A ver si yo todavía no me aprendo tu nombre, ¿vale? Felievis. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a... Totalmente tomé cinco de ustedes. ¿Qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, voy desde el centro y trazo puntos. Yo sé que toda distancia desde el centro hasta aquí, hasta donde está Wilmer, desde el centro hasta donde está Andreina, desde el centro hasta donde está Fiel Evis, desde el centro hasta donde está María y desde el centro hasta donde está Zuleni. Y digo, bueno, yo voy a colocar cinco puntos de puntuación. Bueno, pero yo quiero comparar uno, dos, tres, cuatro y cinco. 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 Evidentemente no va a quedar muy bien porque esto es a mano. Dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Y empiezo a preguntarle a cada uno de ustedes. Fíjense que lo que estoy haciendo es comparando la opinión de ustedes en un solo gráfico. Yo pude haber escrito por aquí. Andreina, ¿qué opina del curso? Bueno, no, para Andreina tiene tres. Para Wilmer, ¿qué opina del curso? No, vale, para Wilmer el curso tiene cero. Para Zuleni, ¿cuánto tiene el curso? No, a Zuleni le encantó. Zuleni le puso cinco. Pero esto no nos da a nosotros visualmente la información. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Nosotros decimos para Andreina tiene tres. Ok, uno, dos y tres. Este es el puntaje que Andreina le da. Pero Wilmer dice que cero. O sea, que Wilmer, vamos a poner a Wilmer con uno por aquí. O sea, Wilmer nos da a nosotros un uno. Entonces, esto va así. Pero Zuleni le da cinco. Oye, Zuleni le da cinco. Entonces, nosotros iríamos hacia acá. Así. Adicionalmente, vamos a suponer, pero María le da cuatro. Ok, María le da cuatro. Y adicionalmente, no sé, este Fiel Levis le da, le da también, le da tres. Le da tres. Entonces, yo uno esto y me doy cuenta que Zuleni fue la que más le gustó el curso. Que al que menos le gustó el curso fue a Wilmer. Entonces, este tipo de gráficos que se conocen como gráficos araña. ¿Qué es lo que pasa? Que suelen agarrar y hacerle unas especies de círculos así para nosotros luego poder medir aproximadamente dónde están. Pero realmente el resultado es este círculo rojo que nosotros tenemos aquí. Aquí yo podría hacer miles de combinaciones de estos círculos. Entonces, este que tengo acá, el que yo les estaba mostrando anteriormente. Fíjense cómo queda de ese enlace. En este caso, está MNG SQA. Y yo puedo, simplemente visualizando, que pareciera que a la gente lo que más le gusta es el MNG, que es el que tiene cuatro. Este que se llama SQA no llegó ni siquiera al borde. Este que está aquí no llega al borde tampoco. Este tampoco, este tampoco, este tampoco. Y yo podría, sobre el mismo gráfico araña, montar diferentes variables. Esto podría ser, por ejemplo, si esto, vamos a nombrar una marca comercial. La de chocolates, Savoy. Savoy podría decir, a ver, ¿cuáles de mis chocolates les gustan más a los jóvenes? Entonces, ponían aquí varios chocolates y a lo mejor la línea verde. Esta línea verde clarito termina siendo los jóvenes. Vamos a buscar los ancianos. Ok, es la línea verde oscuro. Y ellos van comparando cómo se comportan los diferentes estratos. ¿Se entiende cómo se trabajan con estos gráficos de tipo araña? Si alguien tiene dudas, simplemente diga, no entendí, no lo veo. Ok, perfecto. Ajá. Y ustedes podrían decirme, David, pero ya va, tú dijiste ahí que si le gustaba más el curso a uno, más el curso a otro. ¿Eso realmente se usa? Sí, sí se usa muchísimo. ¿Y saben dónde se usa mucho? Se usa mucho cuando nosotros terminamos un proyecto y se hace una encuesta de satisfacción con el cliente de qué le pareció el curso. Entonces, el curso no me tira el proyecto. ¿De qué le pareció el proyecto? En comunicación, en puntualidad, en manejo de la data, en confidencialidad. Entonces, se acostumbra a hacer un gráfico de estos de araña, de tela de araña, perdón, un gráfico radial. Y estos gráficos radiales se presentan ante la junta o ante la gerencia. Y pues se dice, oye, si esta empresa trabajó bien o esta empresa trabajó muy mal. Realmente son muy, pero muy, pero muy utilizados dentro del contexto industrial. Ok. Aquí vienen nuestros amigos los diagramas de dispersión. Y es importante también que nosotros entendamos, oye, pero ¿por qué yo pondría, en vez de seleccionar? Lo que pasa es que es muy fácil. Nosotros en Excel escoger uno o escoger otro. Pero, ¿por qué yo escogería, en un informe, un gráfico de barras versus un gráfico de dispersión? Porque si yo tengo un gráfico de barras, esto que yo tengo aquí se va a empezar a llenar de barritas. ¿Cuándo utilizo un gráfico de dispersión? Pero, ok, supongamos que usted está haciendo mediciones para hacer predicciones. Vamos a tomarlo en este momento para hacer predicciones o para interpolar información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes de repente dicen, bueno, voy a tomar una cantidad de puntos. Vamos a analizar un fenómeno. Aquí dice que son familias, ¿no? Pero me imagino que son familias por categorías. Pero vamos a suponer que es una familia. Esa familia normalmente tiene este comportamiento. Ah, bueno, ¿ese comportamiento a qué se parece? Vamos a suponer, vamos a analizar eso de aquí hasta aquí, hasta este punto. Ah, bueno, mira, ese comportamiento, si yo lo analizo, ese comportamiento pareciera que tiende... Bueno, me fui demasiado. Debería haberme movido un poquito más por acá. Ese comportamiento tiende más a una recta. Ah, tiende a una recta. Entonces, yo tengo este punto y tengo este punto. Es decir, que yo puedo encontrar puntos intermedios. Y si yo obtengo, yo digo Y es igual a MX más B. Si yo obtengo la ecuación de esa recta, ah, bueno, entonces yo no necesito llegar hasta 70. Yo puedo, si yo proyecto que esa recta siempre se va a comportar así, ah, bueno, yo puedo predecir que pasa en 100, que pasa en 200. Y esta puede ser una conclusión de un informe o una recomendación. Bueno, de acuerdo a la tendencia y utilizando, no sé si alguno de ustedes en su universidad utilizó una técnica que se llama mínimos cuadrados, donde la intención de los mínimos cuadrados es precisamente linealizar todo esto. Es decir, yo tengo una cantidad de puntos y yo lo llevo a una recta que se aproxime o que esos puntos se aproximen a una recta precisamente para yo hacer predicciones. Evidentemente, esto no se trata de ninguna predicción de orden holístico ni cabalístico ni mucho menos. Es una predicción basada en una ecuación matemática. ¿Se entiende esto? ¿Habían visto los gráficos de dispersión con este enfoque? Ok, entonces, la utilidad de esto es para cuando yo tengo datos dispersos y yo quiero evaluar comportamiento en ese informe o predecir comportamiento. Ok, ajá, ¿qué más tengo? Estos, señores, las personas que trabajan en el área de mantenimiento deberían enfocarse muchísimo en estos gráficos. Estos son líneas de tiempo. A veces es difícil nosotros en un informe, en un solo párrafo, mostrar la cronología de algo. Sobre todo en el 2002 se le cambió la pieza al compresor. Luego, en el 2008 hubo un mantenimiento, un revamping, no sé qué. En el 2010 se hizo un overhaul y en el 2012 hubo una ventana operacional, tal, tal, tal. O sea, explicar eso en un párrafo es muy complicado. Yo prefiero utilizar una línea de tiempo como esta que nosotros tenemos aquí. Establecería cuáles son los hitos, cuáles son los puntos y bueno, y entonces voy marcando. En el 89 pasó esto con el equipo, en el 92 pasó esto. Y en función de esto, pues nosotros podríamos concluir cosas o podríamos recomendar. Quiere decir que en 10 años se le ha hecho mantenimiento 4 veces cuando debió haber sido 6. Entonces, bueno, se pueden concluir algunas cosas o recomendar algunas otras cosas. Ajá. Que toda la forma de visualización de datos son gráficas, gráficos de anillos o gráficos, no siempre es así. A veces yo necesito mostrar gráficos a partir de simulaciones. Entonces, hay informes técnicos que nosotros vamos a tener porque parten después de un estudio, después de un experimento, después de un análisis de laboratorio. Estos gráficos son interesantes. Yo no sé si ustedes lo han visto, que son gráficos de calor. Cuando digo calor, no porque necesariamente son temperaturas, ok, sino que hay zonas que se llaman zonas calientes, es decir, donde están los máximos como tal. En este caso, lo que va más hacia rojo, fíjense que el número es más alto, es una zona más caliente, es decir, eso es un tornillo, por lo que probablemente esa es la zona donde más está sometido a esfuerzo. Es una manera muy científica de mostrar la información, pero no sería raro que ustedes la información que tengan sea esa y a partir de allí tienen que generar un informe. Preguntas hasta acá, inquietudes, hay dudas, ajá, vamos a ver qué nos depara el destino en este capítulo, ok. Nosotros hasta ahora, lo que yo, ¿cómo está enfocado este curso? Este curso está enfocado, imagínense que ustedes van a preparar una receta de cocina. Y vamos a suponer que esa receta de cocina es una sopa. Pero antes de nosotros ir directamente a hacer sopa, nosotros nos tomamos unos cinco días anterior a la sopa y empezamos a conversar los orígenes de la sopa, los ingredientes de la sopa, la forma de mezclar la sopa, la combinación de algunos vegetales con otros en la sopa. Y la intención es que cuando ya lleguemos a hacer sopa, nosotros seamos conocedores de todo el contexto del resultado final, que es esa receta de cocina. La intención acá también es ser conocedores del resultado final que termina siendo un informe. Ayer nosotros hablamos de calidad, hablamos de control de calidad en la ingeniería, hablamos de aseguramiento, de control de la calidad. Y hay un punto importantísimo en la calidad. Y ese punto se llama trazabilidad. Y hay otra palabra clave también cuando se auditan sistemas y es evidencia. ¿Quién sabe aquí lo que es la trazabilidad? A ver, vamos a tomarnos 20 segundos para pensar. ¿Qué es la trazabilidad? 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 Gracias. 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 Ok, ok. Ajá. Vamos a repetir entonces. Me comentaban que no conocen el tema de la trazabilidad. ¿Qué es lo que quiero hacer énfasis en este momento? Quiero comparar lo que nosotros tenemos como informe técnico a lo que tal vez hemos visto como tesis. Esto que yo estoy tratando de dibujar aquí son las portadas de un informe técnico y la portada de una tesis. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, en donde estudié, en la Universidad de Oriente, las portadas de los trabajos, y de hecho justo luego cuando estoy haciendo maestría, era lo mismo. Aquí en el centro, pues se colocaba el título más o menos por aquí. Por aquí colocabas, no sé si era en este sitio, colocabas el alumno y por este otro lado, no sé, en alguna parte colocabas al profesor, ¿no? Y por aquí en alguna parte colocabas la fecha. Esos son los datos que usualmente se colocan dentro de una tesis. Aquí no existe el concepto de trazabilidad. Porque lo único que yo tengo como punto clave para saber que esa tesis pertenece a una persona es el número de cédula. Pero resulta que lo que no aparece en esta tesis es, y si alguno vivió ese momento, pues yo voy a hablar de mi caso. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si alguno fue una, dos, tres, cuarenta y cinco, cincuenta y tres, ochenta y dos veces a que le revisaran la tesis, eso no aparece en ninguna parte dentro del documento tesis. Las revisiones no aparecen. Simplemente aparece que usted empezó a hacer la tesis y la terminó en dos años. Pero cuando usted está dentro del informe técnico, el informe técnico también tiene que tener... Ahora vamos a cambiar el contexto. Usualmente el informe técnico acá describe todo lo que es la información corporativa. Aquí describe todo lo que es el proyecto, el tipo de informe, el título. Por acá abajo están todas las personas que van a firmar en el proyecto, todas las firmas, todas las fechas. Y adicionalmente existe en alguna parte un código. ¿Ok? El código porque yo necesito saber exactamente a dónde pertenece este informe. Y por otro lado, aparece también en algunos casos informes que tienen lo que se conocen como hitos de medición. A, B, 0 y adicionalmente la fecha en la que esto es una A, la fecha y la fecha. ¿Qué es esto? Ah, es que este informe lo revisaron tres veces. Y vuelvo y repito. Aquí hay un tema que aquí no hay. Dinero. Entonces, si esto se revisó el 23 de marzo, la próxima revisión debería ser al menos el 24 de marzo. Tú no me puedes decir que esto se revisó después el 22 de marzo, porque yo no puedo todavía volar al pasado en el tiempo. El yo poder tener evidencia de lo que sucede en el tiempo es lo que se conoce como trazabilidad. ¿Ok? Entonces, en todos los informes nosotros deberíamos tener alguna herramienta que nos dé trazabilidad. Que cada vez que se imprima aparezca la hora por aquí. Para que tú no me digas, no vale, eso se lo envié yo a usted hace una semana. Mentira, pero la hora dice aquí que esto fue hace cinco minutos. Entonces, esos controles que les ponen a ciertos sistemas, la hora, la fecha, el número de páginas, esa es otra cosa. Ustedes ven el número de páginas. Ah, yo a lo mejor te entregué un informe y tú me dices, no vale, pero me llegaron cinco paginitas nada más. Sí, pero lee el informe que se perdieron de la página 15 a la página 82. Entonces, esos son elementos que me permiten a mí tener trazabilidad dentro de los informes. Entonces, cada vez que nosotros vamos a realizar un informe, si alguno de ustedes tuviera que crear un formato, señores, por favor, no se les olvide el código. No se les olvide colocarle unos hitos de revisión. No se les olvide colocarle una fecha. No se les olvide colocarle unas firmas, porque yo necesito que la primera hoja de ese informe tenga toda la información que me permita a mí revisar la trazabilidad del documento. Esto se entiende. Ahora sí me escuchan si ven lo que es el concepto de trazabilidad. Y les decía al principio que a lo mejor no estamos familiarizados con la trazabilidad, sobre todo si venimos muy cercanos del mundo académico, porque en el mundo académico, por lo menos a nivel de tesis, tú revisas la tesis tantas veces como el profesor lo considere necesario. Entonces, no hay un costo asociado. Si nosotros tuviéramos que pagar por cada revisión que hace el profesor, y si el profesor adicionalmente le descontaran dinero por cada vez que él se dilata revisando, yo les aseguro que esto fuera más controlado y los trabajos salieran de una forma más rápida. ¿Ok? Pero como eso no existe, a diferencia de que la empresa sí existe, entonces pues no se le coloca a estos documentos académicos, ojo, no estoy hablando de todos, estoy hablando de este modelo de tesis que particularmente yo presenté. No sé si esto ha cambiado o alguna otra cosa. Bien, entonces, ¿cómo se genera? ¿Cómo se genera un código? ¿Cómo se genera un hito de medición? Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de algunos detalles que tienen que ver con los códigos que nosotros podemos colocar dentro de un informe. ¿Por qué codificamos? ¿Por qué los informes tienen un código? ¿Por qué los documentos técnicos tienen un código? Primero, porque un código nos permite nosotros ubicar las cosas más rápido. Y un código también nos permite generar control y seguimiento muchísimo más rápido. ¿Ok? Básicamente es por eso. Para ejemplificar cómo debería yo realizar un código, vamos a tomar conciencia de lo siguiente. De manera hipotética, usted tiene una caja que contiene seres humanos. Aquí hay seres humanos. Estos seres humanos, uno se llama Carlos, otro se llama Pedro, otro se llama Juan, otro se llama Pilar. Los seres humanos empezaron a reproducirse. Y ahora tengo Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3, Juan 1, Juan 2, Juan 3, Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, Pilar 4, Pilar 5. ¿Cuál es la solución para nosotros identificar a Juan 1, Juan 1, Juan 2, Juan 3? Pues colócale un documento, que puede ser una cédula, colócale un pasaporte, colócale un ID, number, lo que le quieras poner. Pero a cada uno le tienes que poner un número. Independientemente del nombre que él tenga, nosotros vamos a tener un número. Y ese número va a ser único para identificar. Ahora, ustedes podrían preguntar, David, ¿pero qué tiene que ver esto con los informes? Muchísimo. Porque cuando nosotros vamos a realizar un informe o vamos a realizar un documento, nosotros deberíamos colocarle un código. Pero no un código solamente para llevar secuencias, sino un código que permita estar cónsono con la organización. Me explico. ¿Cuál es el código que le van a poner a su informe? Y vienen ustedes y me dicen, bueno, mi informe, como es el informe primero, le voy a poner INF01. Ah, ok. Y como yo me llamo María Pirela, le voy a poner MP-INF01. Ok, María, perfecto. Es decir, que si en la organización llega una persona que se llama Manuel Pérez. Manuel Pérez. Y Manuel Pérez está trabajando también en su primer informe. Quiere decir que podrían haber dos informes con el mismo nombre. Entonces, esto que parece una tontería, crea a nivel documental, crea un gran problema. Porque si yo busco el MP-INF01, me van a aparecer dos documentos y no sé cuál es el que estoy tomando. Ok. Entonces, lo primero que yo debo tratar, si voy a codificar un informe o si voy a crear un sistema de codificación, es que no se repita. Otra cosa que podría hacer que esto se haga diferente, es que, bueno, aquí está María Pirela. Y aquí está Manuel Perozo, Manuel Pérez, pero, ah, María Pirela trabaja en el proyecto 23. Ah, entonces María Pirela trabaja en el proyecto 23. Pero Manuel Pérez trabaja en el proyecto 85. Ah, entonces ese es el proyecto 85. Entonces, fíjense cómo cada campo ya empieza a hacer que el documento tenga un nombre diferente dependiendo los campos que yo le vaya colocando. ¿Qué suele suceder? Suele suceder que si nosotros tenemos una empresa de inspección que se llama ACA, ACA 01, este puede ser el proyecto ACA 01, el proyecto ACA 02, el proyecto ACA 03. Y entonces digo, bueno, ACA 01 01 es el documento 01 del proyecto 1. Pero este es el documento 01 del proyecto 2. Entonces ya yo tengo que empezar a pensar en que los datos van a ser mucho más extensos. Ajá. Y no solamente debo pensar en el código que, o mejor dicho, yo pienso en mi código como empresa. Pero, ¿qué sucede? Y vamos a hablar específicamente de Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela contrata, no sé, miles de empresas para que le presten servicio. Miles, muchísimas. Entonces, esta empresa, vamos a llamarla EMP1, tiene su sistema de codificación. Pero cuando manda el informecito para allá, PDVSA le dice, mira, ajá, tú codificas muy bonito, pero yo también tengo un sistema de codificación. Entonces, yo necesito que en el informe no solo esté tu sistema de codificación, sino también el mío. Y por eso es que los informes usualmente deben llevar no solo un código, sino que llevan dos. El del cliente al que yo le estoy haciendo el trabajo y el mío, que es el que me permite identificarme dentro de mi propia organización. Bueno, ¿se entiende esto, señores? Lo de codificación del cliente y la codificación de nosotros como contratista o consultora. ¿Se ve esto? Queda claro que cuando ustedes vayan a hacer un informe, si no tienen un formato y alguien les dice que creen un formato, ustedes deberían tener un código en ese formato. Ok. Genial. Ajá. Y me podrían decir ustedes, David, pero ¿cómo yo controlo después todo ese poco de códigos, todo ese poco de informes? Ah, bueno. Aquí viene un tema de control, que es lo que se conoce como una lista maestra o un master list. Ok. Lo ideal sería, señores, es que si ustedes están en una empresa y ustedes generan muchísimos informes, tengan al menos una lista, una tabla donde ustedes sepan, bueno, ya salió el documento 1 que tenía código de PDVSA tal y tenía código nosotros. El segundo, ah, bueno, el segundo se llama así, salió, tiene código tal y tiene código tal. De manera que ustedes rápidamente puedan buscar y no se pierdan y no existan documentos repetidos. Ok. Para que tengan idea, para que tengan una noción, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con documentos PDVSA, pero los documentos PDVSA tienen unos números muy raros. Creo que aquí hay un ejemplo de esos números raros. Vamos a ver si está acá al final. Ajá. Si ustedes toman un documento de PDVSA, probablemente les aparezca un número así como este. Y si yo no estoy familiarizado con la norma PDVSA, eso va a ser algo para mí, oye, súper extraño y no tengo ni idea de a qué se refiere. Pero si ya yo empiezo a trabajar con la norma PIC 010305, que es propia de Petróleos de Venezuela, allí en la PIC 010305 me dice que todo código que se utilice dentro de la industria, ojo, cuando digo la industria, digo la industria Petróleos de Venezuela, debe estar segmentado en tres renglones generales. Y entonces la cosa se va poniendo como mucho más clara. Esto que está acá, esto y esto son tres campos diferentes, donde el grupo 1 identifica el proyecto, el grupo 2 identifica la actividad y el grupo 3 es la que identifica el documento. Entonces, esto que tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué significa el primer número? Ah, el primer número se refiere al negocio o la filial. ¿Qué significa el segundo número? Se refiere a la organización responsable del proyecto. Y así sucesivamente. No vamos a perder nosotros el tiempo tratando de aprender codificación PDVSA, porque pues nadie sabe si ustedes van a utilizar esto o no. Tal vez es que esté en la industria así, pero no todos lo van a utilizar. Entonces, bajo esa premisa, nosotros, yo les recomendaría que siempre revisen algunos manuales de codificación. De hecho, creo, voy a revisar por aquí. Vamos a ver, en este caso, porque les quiero mostrar que existen diferentes manuales de codificación dependiendo la empresa, donde ustedes estén. A ver, permítanme mirar acá. Estoy aquí, no me he ido. Ok, se los voy a deber porque no lo tengo a mano y no quiero tampoco hacerlos esperar tanto. La intención no es esa. Ok. Y antes de irnos el día de hoy, les voy a dejar un pequeño ejercicio. Vamos a ver si está acá. El estilo... ... ... Yo les voy a estar compartiendo esta información por la lectura. Ok, perfecto. Esta información se las voy a estar pasando para que ustedes la revisen. Y, por favor, vamos a compartir en la próxima clase, vamos a compartir, vamos a buscar un sitio que puede ser una carpeta de Google Drive. Vamos a compartir lo que ustedes planteen en función de esto, ¿ok? Van a redactar un correo. Esto es muy sencillo, no van a hacer un informe. Van a redactar un correo electrónico donde hay una situación que ocurrió durante su guardia. Ahora ustedes son unos supervisores de un turno. Y aquí se dice todo lo que pasó. ¿Quién es el supervisor del área, el supervisor de turno, la hora de la ocurrencia? O sea, la intención de esto, señores, es evaluar un poquito cuál es la forma en la que ustedes escriben. Cómo se ve lo que ustedes escriben. Entonces, tómense el tiempo. Yo siempre hablo que en este nivel yo hablo de actividades sugeridas. No quiere decir que no se les va a obtener el certificado, ni mucho menos. Pero, pues, creo que vale la pena tomarse el tiempo y redactar. Porque somos cinco personas, seis personas en este curso, que vamos a, tal vez, a tener esa sinergia. Si los voy a mostrar, si quieren les ponen, no sé, una clave o algo en su nombre. Si tal vez les molesta un poco el tema de que sea expuesto su trabajo al público. Pero realmente lo que quiero es mostrar un poco el estilo de cada uno y crear esa retroalimentación. Creo que al final fue beneficioso que el curso se extendiera hasta el lunes porque les va a dar chance de revisar esto. Entonces, la próxima clase va a ser concentrada en, primero, la estructura ya propiamente del informe. Y adicionalmente, pues, vamos a revisar un poco cómo escriben ustedes. El caso aquí es un engranaje que se rompe. Y, pues, van a enviar ese correo electrónico. Preguntas hasta acá. ¿Inquietudes? Yo voy a aprovechar de pasarles el... Voy a dejar de compartir un momentito. Voy a aprovechar de pasarles el documento. Voy a aprovechar de pasarles el documento al grupo. Listo. Ya lo tienen allí para entonces nosotros discutir la próxima clase. Bien. Entonces, preguntas hasta acá. Inquietudes con los que vivimos el día de hoy. Hoy nos concentramos más que todo, valga la redundancia, en concentrar datos y trabajar con tablas y trabajar con gráficos. Ya la próxima clase que es conclusiva, ahí sí vamos a trabajar con el informe como tal. Una plantilla de informe. Vamos a hacer algunas recomendaciones en Microsoft Word de cómo hacer nosotros un informe. Vamos a tratar... Seguramente esto lo vamos a hacer a la segunda hora. Vamos a leer un poco qué escribieron ustedes de esta situación. Y vamos a ver algunos ejemplos de redacción también para comparar. Y algunos informes ya listos que precisamente nos van a dar a nosotros una mejor luz de cómo debería terminar un informe. ¿Sí? Ajá. Wilmer nos dice que si puedo repetir la actividad. La actividad, señores, está acá descrita. Aquí dices 20 minutos porque esto fue diseñado en un curso que era presencial. Pero realmente lo que vamos a hacer es redacte un correo electrónico explicativo donde se informe acerca de una situación. Debe incluir una fotografía y si usted considera la puede comentar como nosotros lo hicimos las recomendaciones. Sugiera una posible solución a la situación para arrancar nuevamente el equipo tan pronto como sea posible. Y a continuación se describen las condiciones del hecho. Eso es lo que ustedes van a escribir. Eso es una paginita. No necesita, no es un informe complejo. Una paginita que va a ser un correo electrónico. No me voy a poner a leer la situación porque los voy a obligar a que ustedes lean esto con calma. ¿Ok? Lo único que les digo que fue un engranaje que se rompió. ¿Sí se entiende, Wilmer? ¿Sí se entiende, Wilmer? Ok. De todas maneras, señores, esto está en el grupo. Vayan leyendo el grupo hasta el lunes. El lunes continuamos con la clase. Así que cualquier duda, el grupo está abierto para consultar. Les voy a dejar el día de hoy. Voy a hacer pausa por acá en la grabación. Ya este segundo módulo tomó unos 54 minutos aproximadamente.